Regresa y cuando regresa entonces se da el accidente que lo que hemos podido observar y algunos testigos que llegaron aquí al lugar han manifestado es que este bus impacta contra una baranda y cae aproximadamente a 12 o 15 metros de altura sobre un camino que está también así alrededor del albergue impacta con una piedra primero, da algunas vueltas y luego impacta con un vehículo tipo coster, un bus de acá comercial de Hualaca y allí entonces se produce la cantidad de heridos y la cantidad de fallecidos que hasta el momento ya oficialmente según comunicado de migración es la cifra de 39 muertos y la cifra oficial también de ocupantes de ese vehículo del bus eran 76 ocupantes, aparte de la gran cantidad de heridos que también se están atendiendo fueron atendidos tanto en centros de salud como en el hospital regional de David y en el hospital materno infantil José Domingo de Ovaldía acá continúan las labores de levantamiento de los cuerpos, hemos visto por lo menos 5 vehículos de fúnebres del Ministerio Público que son los que estarían trasladando estos cuerpos a la ciudad de David no se sabe si existe la capacidad de la morgue judicial, se tendría que utilizar también la morgue del hospital regional incluso del hospital Ovaldía y Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles de ser necesario es lo que estamos pensando, de dónde serían llevados estos cuerpos, de los cuales todavía no hay confirmación de sus nacionalidades, edades solamente se han dicho que hay mujeres, hay niños y también hay hombres vamos a escuchar a un sacerdote, el de Hualaca precisamente, que hablaba sobre la parte espiritual y que llegó precisamente para un servicio religioso producto de este accidente y como de calmar un poco la situación que se ha dado acá, adelante estamos aquí visitando el albergue, a ver si mañana podemos celebrar la Eucaristía en honor a estos fallecidos y también apoyar al personal que humanamente también, o todo el país, estamos como en shock ayudar en la parte espiritual, esa es la intención mañana ¿Usted viene normalmente al albergue? Sí, mira que la comunidad en las misas lleva ropa, agua, se necesita mucho medicamento para...